Música Despertar amor, descubrir como es, impregnarse de él es un vivir Caminar junto a él, confundirse con él, abrazarse con él es un vivir Ser dichoso con él, desgraciado por él, debutante con él es un vivir Y vivir a su lado, y comer de su mano y mimarlo, y sentirse vivir Y desear en tus brazos, y luego desear, y sentirlo en el alma es vivir Y lavarme la cara, y fumarse con él, abrazarse de él es un vivir Abrazarse de él es un vivir Despertar amor, sorprenderte de él, arriesgarte por él es un vivir Despertarte con él, escaparte con él, enfrentarte con él es un vivir Y enfadarte con él, ser perdido por él, arrastarse por él es un vivir Y vivir a su lado, y comer de su mano y mimarlo, y sentirse vivir Y desecharlo en tus brazos, y luego besarlo, y sentir el alma es vivir Y lavarme la cara, y fumarse con él, abrazarse de él es un vivir Y lavarme la cara, y fumarse con él, abrazarse de él es un vivir Despertar amor, sorprenderte de él, arriesgarte por él es un vivir Despertar amor, sorprenderte de él, romándote de su alma y mimarlo, y sentir el amor y pi permitted su alma y mí освzes de él es un vivir Y lavarme la cara, y comer de su alma y mimarlo y ser muy feliz Y desechando en tus brazos, y luego besando, y sentirlo en la alemán sin vivir. Llamarle la cara, y unirse con él, a mañana se verá sin vivir, señores, a mañana se verá sin vivir. Llamarle la cara, y unirse con él, a mañana se verá sin vivir, respetarte con él, escaparte con él, enfrentarte con él, sin vivir. Enfamarte con él, ser pendiente con él, a gastarse por él, es vivir. Y miras su mano, y comer de su mar y la duro, es sentirse vivir. Y desechando en tus brazos, y luego besando, y sentirlo en la alemán sin vivir. Llamarle la cara, y unirse con él, a mañana se verá sin vivir, señores, a mañana se verá sin vivir. Llamarle la cara, y unirse con él, a mañana se verá sin vivir. Llamarle la cara, y unirse con él. Llamarle la cara, y unirse con él.